He cumplido con la entrega de un primer stock de pantallas faciales destinadas al personal de la Caja Nacional de Salud Regional Potosí. Un segundo stock está en curso que irá beneficiar al personal de salud del Hospital Daniel Bracamonte. Agradecer a la empresa 3D Science que se ha encargado de la fabricación de estas pantallas faciales, cumpliendo lo establecido por el Colegio Médico de Bolivia. Ahora, en esta lucha contra el coronavirus, es importante que todos nos unamos. Anhelo que la solidaridad se contagie.